¡Contigo! Hoy me quedo contigo Hoy me quedo contigo Hoy me quedo contigo Esos días me quedo más Y me enamoraré jamás Olvidarte jamás Inhumanamente Enseñame todo el mundo con las manos Enseñame con tu mejor Ya me escucho todo Vamos a ver La bonita arriba En todos los parques y el patio Y yo te hago bien Los parques de Pave Dejan y yo pa' cojamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!